Ramiro, ni 20 minutos han pasado desde la última vez que hablé contigo, ¿verdad? Así es, más o menos. Pero además ahora nos traes uno de nuestros clásicos, uno de nuestros favoritos, que es el reloj homenaje a la Guardia Civil. Ya sabes que aquí nos hemos volcado completamente en cualquier homenaje que haya que hacer a las fuerzas de seguridad del Estado, que además siempre son pocos. Y en este caso, vosotros habéis puesto en marcha este lanzamiento, que es este reloj homenaje, es una edición exclusiva, es limitada. Yo creo que ya lleváis varias, de hecho, en publipunto.com, Ramiro, porque la primera se agotó con un éxito sin precedentes, si no me equivoco. Bueno, pero ahora estamos con las últimas 250 unidades, ¿no? Y una vez que se acaben estas 250 unidades ya no hay más, ¿eh? Venga, pues vamos a... Hay que darse prisa, ¿eh? Vamos a recomendar a los oyentes el teléfono y la web publipunto.com y 902-180-190. Pero, bueno, explícanos cómo es este reloj exclusivo, Ramiro. Yo lo decimos siempre, Isabel. Es mucho más que un reloj, es un sentimiento. Es un reloj impresionante, un cronógrafo de cuarzo de alta precisión, fabricado y diseñado para los miembros de los GRS de la Guardia Civil, que ahora también podemos tener nosotros. Cada día veo más gente por ahí con este reloj puesto, ¿no? Sentimos en nuestra muñeca y lo podemos hacer, los que no lo tengan, toda la admiración y cariño, y sobre todo el respeto que los españoles profesamos a nuestra Guardia Civil. Bueno, Ramiro, yo creo que se nota que pesa, es decir, es tecnología de la buena y es resistente, que es lo que nos importa al final. Y muy bonito, date cuenta, mira, tiene este diseño moderno y elegante con el emblema de la Guardia Civil y la bandera de España grabados en la esfera, y en la parte trasera el honor y mi divisa. Te pesa porque la caja y brazaleta son de celos resistentes 3.16 con un tratamiento IPB mate antirreflexo. Siempre cuando dicen, a ver, déjamelo a ver cómo es, ¿no? Y lo cogen, lo primero que me dicen es como tú. Es que esto pesa, ¿eh? Sí, sí. Hombre, es que estamos hablando de un reloj de calidad, que es sumergible hasta 100 metros, que tiene un cristal súper resistente multitratado. En el corazón del reloj hay una prestigiosa y precisa máquina Seiko de cuarzo para conseguir una precisión total de horas, minutos, segundos y décimas de segundos. No le puede faltar a un GRS los segundos ni las décimas de segundos, son exactos. Efectivamente. Bueno, Ramiro, y tiene que haber un precio especial para todos los que nos están escuchando para este reloj que incluye además cronómetro, las agujas y la parte de la esfera importante en color verde Guardia Civil. ¿Cuál es su precio? Mira, su precio son 285 euros, pero hoy vamos a hacer una oferta especial de las últimas 250 unidades de esta, ya no va más, una vez que se acaben ya no va a haber más, ¿no? A ver. Vamos a poner 25 unidades, atención, su precio son 285 euros, vamos a poner 25 unidades, solo 25 unidades a 150 euros. O sea, casi la mitad, ¿ah? Exactamente, pero solamente 25 unidades. Vale. Lo van a recibir en un exclusivo estuche personalizado junto con el certificado de autenticidad, garantía por dos años y una segunda correa de piel negra hecha de nubrique combinada con el verde característico de la Guardia Civil. Y lo más importante, Isabel, lo puedes pagar como quieras, con tarjeta de crédito, con reembolso, pero si dices, bueno, voy a pagarlo poco a poco, ¿no? Pues lo puedes hacer desde 10 euros al mes sin intereses. Ojo, solo 25 unidades, ¿no? Ajá. Tienen que darse prisa en marcar el 902-180-190 o entrar en public.com, que aunque ustedes vean el precio 285 euros, solamente hoy vamos a poner 25 unidades, repito, a 150 euros. Es una magnífica oportunidad porque quedan ya muy poquitos. Bueno, pues ya lo saben, 902-180-190, repito, 902-180-190, public.com. Ramiro, ¿existen relojes similares pero de otros cuerpos de seguridad del Estado? Sí, sí, exactamente. Tenemos uno que además estoy muy contento de ofrecerlo aquí en public.com, que esto es de la Policía Nacional, que ha hecho un trabajazo enorme junto a CNI en capturar a Pucci. Oye, porque es que puede haber de todo, efectivamente. O puede haber algunos oyentes que ya tengan el de la Guardia Civil y hayan decidido que también quieren el de la Policía. Tenemos dos muy especiales. Mira, uno que es de la Policía Nacional, de la UIP, que es una auténtica maravilla. Sí. Y uno que es una unidad que nos han conseguido muy limitada de 500 unidades, que es el Mariner Espíritu Legionario. Bueno, Ramiro, ahí has tocado la fibra de la mitad de nuestros oyentes. Pues mira, Mariner Espíritu Legionario está en nuestra página web y este tiene un precio por debajo de los 100 euros, ¿no? Es exactamente igual que el tamaño de un Rolex, de estos de Mariner, ¿no? Pero es un Mariner Espíritu Legionario, de acero inoxidable, 316, sumergible, precioso negro, y que lleva el emblema de la Legión grabado en la esfera justamente a las 12. Este se ha hecho con motivo del desembarco de la Legión el próximo jueves para llevar y honrar al Cristo de la Buena Muerte. Son 500 unidades, lo pueden ver ustedes en publipunto.com, Mariner Espíritu Legionario, el de la UIP de la Policía Nacional o el nuestro de la Guardia Civil. Y todos los pueden pagar desde 10 euros al mes. Muy bien, Ramiro, ya lo saben, 902 180 190 o publipunto.com. Muchas gracias, Ramiro. Te recomiendo que te quedes pendiente porque, fíjate, vamos a hablar ahora nada menos que de la fibrosis quística, que es una enfermedad de estas consideradas como raras y que aquí nos gusta más referirnos a ellas como enfermedades poco frecuentes. Así que te recomiendo que estés pendiente porque vamos a hablar precisamente con los responsables de la Sociedad Española de Fibrosis Quística que nos van a contar pues cómo afecta esta dolencia a niños y a mayores. Una vez, Ramiro. Pues, a ver, no me tengo que quedar porque todos los días no me voy. Estoy siempre. Lo sé, me consta, Ramiro. Un fuerte abrazo. Un abrazo, un beso. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.